Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Aladón Mullo y hoy vengo a hablar de una trilogía que me encanta y que ya sabéis cuál es por el título, pero por si no lo habéis leído, es la trilogía de Indira Ramos de Santiago Díaz Cortés que menuda maravilla. Y nada, antes de empezar os recuerdo como siempre que estoy por las redes sociales que podéis charlar por Instagram, por Twitter, por TikTok, por donde queráis, que yo siempre estoy feliz de recibiros por allí y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Vale, pues yo hace poco, bueno hace poco, hace un par de meses, os hice un vídeo en el canal hablando de estos dos libros de El Buen Padre y las otras niñas y os hacía como una especie de introducción a cómo leer a Santiago Díaz Cortés, cómo era su estilo y tal, y claro es que el pasado 19 de enero salió Indira y es que yo no pude esperar, es que el día 20 me fui a por él y me duró la friolera de un día y medio. Yo cero remordimientos la verdad, lo disfruté, me volví loquísima leyéndolo, fue una verdadera pasada y dije es que esta maravilla no me la puedo guardar para mí, toque hablar a todo el mundo de este libro y en concreto y de la trilogía, para ser más exactos y vamos. Vale, pues la trilogía comienza con El Buen Padre que es una novela policíaca súper adictiva que a mí, bueno, ya después de leer este libro dije, soy fan absoluta de Santiago Díaz Cortés y me voy a gastar el dinero que haga falta en leerme todos sus libros. Entonces, bueno, este libro me flipó, me pareció una pasada, súper adictivo, los giros, me sorprendió muchísimo, cómo construye la historia de Santiago Díaz Cortés y bueno, es que una pasada de libro, en concreto trata de un hombre que se entrega a la policía y les dice que ha secuestrado a varias personas pero que hasta que no cumplan con un requisito que les da no les va a decir dónde está y claro, pues ya os podéis imaginar, comienza una investigación, se ponen las cosas contra el reloj, bueno, tremendo, o sea, yo lo recomiendo muchísimo y es que no conozco a nadie que haya leído este libro que no le haya gustado porque es que es una verdadera pasada y claro, después de este libro, además es que al poquito de terminármelo salieron las otras niñas, así que yo según me lo terminé, fui a poner a la feria el libro y encima tuve la suerte de traérmelo firmado a casa por el autor, así que bueno, yo en cuanto tuve la oportunidad me lo empecé porque es que claro, encima lo que pasó es que hubo una gran polémica en torno a este libro porque trata de alguna manera sobre el caso de las niñas de Alcácer y hubo gente que dijo que no le parecía bien, que era una forma de mercantilizar el dolor entonces claro, yo luego al principio me dio miedo leerlo por eso porque dije a ver si me estoy metiendo en un lío tremendo porque este hombre haya escrito algo horrible, pero a medida que pasaba el tiempo dije es que hasta que no lo lea, no lo voy a saber, entonces me lo empecé y me pareció todo lo contrario o sea, habla de las víctimas con muchísima dignidad y lo hace de una forma muy limpia, sin entrar en sensacionalismos simplemente lo hace de forma informativa, o sea, da los datos pero no se mete a rebuscar ni a meterle la llaga, ni a nada, simplemente teoriza sobre lo que había pasado con su asesino y yo la verdad es que tan o más adictivo que el libro anterior que yo normalmente siempre me pasa que cuando es una saga de thrillers de tres partes, normalmente la segunda siempre se me queda floja pero en esta ocasión las otras niñas estuvo o a la altura o por encima del buen padre o sea, fue maravilloso de principio a fin, me enganchó un montón, lo disfruté muchísimo y me sorprendió un montón durante todo el libro, me sorprendió, el final me dejó boquiabierta yo no podía parar de leer, o sea, una verdadera pasada como el anterior entonces claro, yo dije, necesito ya, pero ya de ya, leerme Indira pero es que, claro, no salía hasta este mes y ha sido como, venga, aguanta, sé fuerte, tú puedes y aguanté, a duras penas, pero conseguí aguantar y ya por fin salió Indira y qué ganas tenía porque, claro, si no habéis leído la trilogía os quedaréis como, ¿quién es Indira? pues Indira es la protagonista de esta saga y es una inspectora de policía muy peculiar porque tiene TOC y tiene una obsesión tremenda por la limpieza no pasa muy mal pensando en que hay bacterias, microbios y cosas así entonces es muy curioso ver como una mujer así se mete a analizar la escena de un crimen llena de sangre, llena de barro, llena de suciedad y aparte es muy peculiar porque tiene un sentido muy firme de la justicia y le da igual a quien se lleve por delante entonces es un personaje que a veces lo adoras y a veces lo odias hasta el punto de querer asesinar de la rabia que te da pero es un personaje muy magnético o sea, a mí me atrapa Indira yo estoy leyendo cosas de Indira y es como Dios, ¿esta mujer? o sea, ya me esté sacando mis casillas o me esté maravillando las sensaciones, dame más entonces, claro, la tercera parte se llama Indira es como, este libro me va a fascinar evidentemente me ha fascinado pero ahora os voy a contar todos los motivos por los que Indira es el cierre perfecto a una saga maravillosa vale, pues para empezar es como empieza el libro el primer capítulo yo me quedo en plan ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? alguien me puede dar un poquito de contexto me puede dar información me puede contar ¿qué es esto que acabo de leer? por favor total que con un principio así ¿tú qué haces? te vas a leer el siguiente capítulo y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente y es como no puedes parar porque aparte Santiago Díaz Cortés tiene un estilo de capítulos muy muy cortitos entonces tú te lees un capítulo y dices el siguiente porque no te da pereza el pensar de, ojo, lo que te he que dejar a medias o pum, me acabo de leer 20 páginas del tirón voy a descansar un poco no, no, no esto es más, más, más ¿que te acabas leyendo 30 páginas del tirón? sí pero que tú tienes la sensación de que va a un ritmo súper veloz porque va cambiando las historias va viendo giros también total que, claro yo después de empezar así me enganché tremendamente al libro ya en las primeras tres páginas no podía parar y yo únicamente podía pensar en seguir leyendo para obtener respuestas pero es que por otro lado en este libro se introduce un nuevo personaje el de J.D. es que es increíblemente maravilloso o sea fijaos que Indira ya sabéis que me encanta os lo acabo de decir y que es un personaje maravilloso pero es que J.D. de verdad es que ahora mismo necesito una saga de libros solamente de J.D. con él como protagonista porque me parece un personaje tremendo y claro él como no pues tiene su propia trama dentro del libro que es que yo estaba living o sea yo cuando he empezado un capítulo de J.D. estaba en plan dame más quiero más pero es que además por si estos dos motivos que os acabo de dar fueran pocos el libro va mezclando distintas tramas de tal manera que al final estás enganchadísimo a todas las tramas no sabes cuántas apetece más no sabes de cuál necesitas más respuestas y las va a entrar mezclando de tal manera que ni te das cuenta que vas cambiando de una trama a otra y estás tan enganchado que es como dame más quiero quiero más quiero absolutamente todo o sea quiero estar leyendo a la vez sobre esta trama esta trama y esta trama y no me va a ser suficiente total que claro cuando yo llego al final del libro a todo esto vamos a hablar del final del libro me da igual lo que os estaba contando vamos a hablar del final del libro porque yo me quedé súper choqueada o sea no os voy a decir nada sobre el final evidentemente no me gusta hacer spoilers pero yo cuando llegué al final y leí ese final dije perdón que acaba de pasar aquí estoy choqueada no podía ni hablar o sea no tenía palabras me quedé en la cama porque estaba leyendo la cama me quedé así sentada un rato en plan de que acabo de leer por favor alguien me lo explica alguien me puede contar que es esto que acaba de pasar me quedé loquísima y bueno sí ha pasado ya un tiempo desde que me lo acaba el libro ahora han pasado unos 5 días y sigo un poco choqueada no os voy a mentir sigo a veces de vez en cuando vuelvo a mi cabeza al final y es como tremendo o sea no supero el final y es que de estas veces que un libro te deja tan impactado que estás con la siguiente lectura y todavía estás pensando en este plan de tremendo el final como pudo acabar así tremendo increíble y la verdad es que me parece un final maravilloso para esta saga y es que creo que cualquier otra opción podría haberme gustado más o menos pero no habría sido tan perfecta para esta historia como este final y hasta aquí puedo leer o sea no quiero decir nada más porque me empieza a ir de la lengua y lo estropeo pero simplemente es un final maravilloso y bueno lo que os estaba diciendo antes que es por lo que ha venido lo del final es que claro yo llegué al final del libro y cuando me di cuenta que me quedaban como 10 páginas están en plan de no 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 o sea me niego dame 150 más dame otro libro pero yo no puede ser que me vaya a acabar ya y me tenga que despedir de esta historia no me niego o sea me niego que esto vaya a ocurrir por favor no no puede pasar pero pasó solamente quedaban 10 páginas del libro entonces claro se acabó en algún momento pero de verdad es que no os hacéis una idea de lo maravilloso que es Indira de verdad es que le he puesto 5 estrellas sin dudarlo y es que ha sido increíble me tuvo desde el primer capítulo súper enganchada no podía parar de leer hasta el punto de que el día que me lo terminé casi es el día que lo empecé porque me leí más de 300 páginas del tirón y es que una verdadera maravilla el libro es que os lo recomiendo muchísimo pero es que os recomiendo muchísimo toda la saga o sea desde el buen padre hasta Indira porque es que qué maravilla en todos los libros Santiago Díaz Cortés ha conseguido sorprenderme ha conseguido dejarme boquiabierta ha conseguido tenerme flipando que me encante Indira que me encanten todos los personajes que me enganche absolutamente todas las tramas que él no tenga piedad y yo sufra porque él no tiene piedad o sea ha sido increíble o sea de verdad no os hacéis una idea de lo muchísimo que me ha gustado esta saga y ya os lo dije en aquel vídeo creo que Santiago Díaz Cortés va a ser el próximo gran escritor de novela negra española o sea va a ser de tenemos a Carmen Mola tenemos otro referente y es que él va a estar ahí o va a estar por encima porque todo lo que he leído de él hasta ahora me ha parecido maravilloso esta trilogía con la que él ya publicó libros antes pero yo le he conocido con esta trilogía y es que me parece increíble y de verdad que es que no me voy a cansar de recomendaroslo tenéis que darle una oportunidad si os gusta la novela negra porque es que no os lo podéis perder o sea son unos triles increíbles súper adictivos con muchísimos giros de guión que es lo que a mí me gusta que no pare de dar vueltas la trama es como ¿qué acaba de pasar aquí? te desmonta por completo los esquemas tú te vas haciendo teorías y te piensas súper lista en plan de jaja mira yo es que ya lo resuelto y de repente llegas al final y dices ah pues resulta que no lo había resuelto pero bueno de verdad que tenéis que dar una oportunidad que yo os recomiendo muchísimo Santiago Díaz Cortés os recomiendo muchísimo esta trilogía y yo la estoy deseando leer su otra novela Tailón de verdad de verdad o sea es que lo voy a decir 80 veces leer esta trilogía y nada eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado esta reseña yo de verdad que me habría gustado haceros un análisis más concienzudo pero es que todavía no supo el final de Indira y todo lo que puedo deciros es que es súper adictivo que me encanta que el estilo de Santiago Díaz Cortés es maravilloso y increíble y nada que nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta entonces os recuerdo que podemos charlar por las redes sociales y que os coméis mucho y que os mando un beso enorme adiós y que nos vemos en el próximo vídeo